Ya estoy en Santa Rosa para ver a mi morena, dedicarle un toro bravo, pues no soy ningún chalcegua, huyuyuy mami. Yo soy Gilberto Ruiz, conocido como El Cañero, nacido al pie del volcán Tenorio. Aquí en Costa Rica no se acostumbra matar un toro, sino que nada más toriar, defender el montador y hacer unos pases a que el público deleite del deporte. ¡Vamos! 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 Ahora, en este tiempito, digamos, este año, pues he sido bastante maltratado por los toros. Que tiene el valor, lo trae natural, no hay necesidad de licor. Ni de droga, ni de nada por el estilo, para tener valor. Sentar buenos montadores en los buenos toros y con buenas escuelas también. Es una de las cosas que yo, don Ubaldo Rodríguez, yo lo felicito porque él adorma la crianza con las escuelas liberianas. La escuela liberiana y la escuela santacruceña son dos tipos de escuelas diferentes. A mí nadie me engaña, ni yo me engaño solo. O sea, ya la edad mía no es para andar en esto. Es el pensado mío, pues retirarme más que nada de los sueños que yo quiero en la traición. Si el jinete se agacha o si el toro le clava a su cacho mortal. Este toro en el oro se sacude como un huracán y babe a su furor. En la pierna del hombre titán que probó su valor. Y vigor sin igual, arriesgando el pellejo bajo los reflejos de un sol tropical. Arriesgando el pellejo bajo los reflejos de un sol tropical. Ahora va a terminar la contienda ya le da y triunfa... Arriesgando el pellejo... ¡Los míndos! Gracias.